Con un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar del mundo de entreguerras. El mundo de entreguerras es el que está comprendido, todo lo que ocurre en el mundo, comprendido entre las dos primeras guerras mundiales. Ya hemos acabado la primera guerra mundial y la revolución rusa, pues vamos a ver qué es lo que sucede en el mundo, cómo salen de todo ese conflicto, que trae graves consecuencias, tanto políticas económicas como sociales, y cómo poco a poco se empieza el mundo a encaminar a una nueva guerra. Bueno, pues qué es lo que vamos a ver. Pues vamos a ver el periodo comprendido en estas dos grandes guerras. Vamos a ver qué son los felices años 20, que es muy importante. Vamos a hablar de la aparición de una nueva ideología, que va a ser el fascismo en Italia. Vamos a hablar de la crisis del 1929 y las consecuencias que trae. Y una de las consecuencias es este hombre que tenemos aquí, que va a ser Hitler. La aparición del nazismo en Alemania. No nos podemos olvidar de Stalin y la URSS, que se convierten en una gran potencia y que lo que hacen es polarizar todo el mundo desde el punto de vista político y económico. Y bueno, no todo va a ser negativo. Vamos a ver cómo aparece, por ejemplo, el marketing, la publicidad, la venta en plazos, los centros comerciales, los electrodomésticos, el cine, los automóviles, para las masas, la liberación de la mujer, todos los cambios principalmente referidos a la sociedad y algunos aspectos económicos que hoy en día todavía siguen estando presentes en nuestros días. Bueno, pues empezaríamos comentando este cuadro de Grotts, que hablaremos mejor, más detenidamente en clase, pero que a mí me gusta para ilustrar este periodo. Nos fijamos en estas figuras grotescas. Realmente es todo una crítica a la República de Weimar. De todas formas, lo vemos mejor en clase, porque aquí, sin tener feedback, no me parece interesante. Bueno, pues vamos a ver qué son estos de los felices años 20. Los felices años 20 es todo el periodo que abarca desde que acaba la Primera Guerra Mundial hasta la bolsa, hasta el crack de la bolsa de Nueva York en 1929. Como veis, pues un periodo amplio en el cual se dan bastantes contradicciones. Primero en Europa tenemos que se ha acabado la guerra, pero yo siempre digo que lo peor de las guerras no es el propio conflicto armado, sino siempre la posguerra. En este caso, pues Europa ha quedado no completamente destruida, pero las economías están bastante maltrechas. Vimos que desde el punto de vista de las infraestructuras, solo Bélgica y Francia habían suplido grandes daños, pero las economías estaban completamente dañadas. Casi todos los países europeos debían una cantidad enorme de dinero a Estados Unidos y Alemania encima tenía que hacer frente al pago de las reparaciones de guerra. Así que todos se enfrentaban a intentar recuperar otra vez el control de sus economías, unas economías que habían puesto al servicio de la guerra. Y bueno, pues todo esto supuso un incremento importante del paro, de la inflación, que como veremos en algunos países adquirió unos tintes bastante dramáticos. A partir de 1924 la economía va a ir mejorando, pero ya Europa había perdido la hegemonía económica que se la había quedado a Estados Unidos. Ahora ya a Estados Unidos solo le quedaba conseguir la hegemonía política. Cosa que, como yo creo que os he comentado, no estaba tampoco muy por la labor. En Estados Unidos, por el contrario, que en Europa, se había iniciado un ciclo expansivo que se tradujo en una prosperidad económica sin precedentes. Un ciclo expansivo que, como veremos, va a tener unos pies de barro y que finalmente en 1929 todo va a acabar con el crack de la bolsa de Nueva York, arrastrando al mundo a la peor crisis del capitalismo que se ha vivido nunca. Bueno, pues este periodo lo vamos a dividir en dos fases. La primera de 1919 a 1924, justamente cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Y durante este periodo tenemos conflictos por estos tratados de paz que se firman, ¿os acordáis? La paz de París. Francia exige que Alemania cumpla de manera escrupulosa todo el tratado, mientras que Gran Bretaña y Alemania piden que se revisen. Gran Bretaña no quería tener completamente ahogada Alemania, por lo cual era consciente de la necesidad de bajar un poco la presión sobre Alemania, que, como veremos ahora, estaba ahogada por la hiperinflación que vivió durante 1921-1923. En Europa Central aparecen estados nuevos que son bastante débiles. Austria y Hungría desaparecen como imperio y se configuran como nuevos estados, pero que evidentemente su expansión territorial es muchísimo menor que cuando formaban parte del imperio austro-húngaro. En los Balcanes, los nuevos países que han aparecido, Yugoslavia, Rumanía y Checoslovaquia, pues tienen miedo de estos nuevos países de Austria y Hungría, que lo que están haciendo es intentar restaurar otra vez la dinastía de los Augsburgo. Y lo que van a hacer es crear una pequeña entente, con lo cual se empiezan a generar tensiones. En este contexto es en el que tenemos que ver estos dos hechos importantes que se producen. El primero, la invasión de Ruhr. El Ruhr, ¿os acordáis que era la zona más rica de Alemania, que se había quedado bajo el control de la Sociedad de Naciones, para intentar que, como garantía del pago de Alemania, de las reparaciones de guerra de Alemania a Francia. Esto no va a poder ser posible, Alemania no puede hacer frente al pago, con lo cual lo que hace Francia es quedarse con el Ruhr, que es la zona más rica de Alemania, la que realmente aportaba lo más importante a la economía alemana. Y luego podemos hablar también del Plan Davis, que, bueno, pues Gran Bretaña intenta que se reduzcan las reparaciones de guerra a Alemania, para que de esa manera Alemania pueda empezar a salir del pozo en el que está. Aquí entra un juego también Estados Unidos, que lo que hace es conceder créditos a Alemania, para que su economía vaya mejorando, y sobre todo que pueda hacer frente al pago de sus deudas. Esto rebaja muchísimo la tensión en Europa. Y podemos entender entonces el siguiente periodo. Bueno, antes de todo esto, pues hablamos de la situación que se vivió en Alemania, con esta hiperinflación, donde tenemos aquí un billete de 100 millones de marcos, donde vemos que en el 1 de julio un marco, en noviembre de 1923 eran 726 marcos, un marco de 1914 tenía el mismo valor que 726 millones de marcos en noviembre del 23. Como podéis ver, esto es una auténtica locura, y convirtió, pues, la situación en Alemania en algo espantoso. Vemos cómo era necesario cargar con bolsas y bolsas de billetes, porque los billetes no valían nada. Cómo los niños jugaban con los billetes, porque eran más baratos que los juguetes. Vamos a ver cómo se destruían los billetes para conseguir papel, porque era mucho más barato, o para, por ejemplo, poner la calefacción, como esta mujer, que era más barato que el carbón, o incluso para empapelar las casas. Era más barato que el papel pintado. Bueno, pues, después del plan Deibs, se inicia un periodo que, la verdad, abre muchísimas esperanzas a los ciudadanos europeos. Primero, se produce una mejora importante de las economías europeas. La URSS y los aliados reanudan sus relaciones diplomáticas. Después de la guerra civil rusa y demás, pues, poco a poco, se empiezan a dar cuenta de que tienen que convivir los grandes países liberales europeos que tienen que convivir con un nuevo inquilino. No les hace mucha gracia por el régimen que tiene, en este caso, pues, comunista. Pero son conscientes de que, bueno, pues, el peso económico y, sobre todo, demográfico y, bueno, pues, la extensión territorial de la URSS, pues, hacía inviable que se les pudiera tener completamente marginados. Se firman dos acuerdos muy importantes que alejan la guerra de manera definitiva, o eso, por lo menos, es lo que parece. El Tratado de Locarno, firmado en 1925. Aquí se intenta, pues, bueno, poner fin a las cuestiones más conflictivas que había entre Alemania y en las grandes potencias. Lo primero es permitir que Alemania entre en la sociedad de naciones. Esto es la sociedad de naciones, ¿os acordáis? Ese organismo supranacional es lo que intenta solucionar los temas de manera pacífica. Y aquí empieza, pues, un momento en el cual se relaja bastante la tensión y empieza, poco a poco, a ver cambiar la situación. Todo el mundo piensa que la paz es lunadera y que, bueno, pues que esta vez sí hemos aprendido la lección. Y luego el pacto de Brian Kellogg, importantísimo en 1928. Fijaos lo que decían, la guerra es abolida como instrumento de las políticas nacionales para resolver diferencias. Si todo el mundo hubiera cumplido este pacto, pues, nos hubiéramos visto abocados a la Segunda Guerra Mundial. Imbuidos de todo este optimismo, Brian va a presentar en 1929 un proyecto de Unión Federal Europea, que realmente es el germen de la Unión Europea que tenemos actualmente. Desgraciadamente este proceso no va a salir adelante por la negativa de la Unión Soviética y de Gran Bretaña. Pues, teniendo en cuenta que Brian se le considera el padre de la Unión Europea. Era, tenía un ambiente bastante privilegiada y consideraba que si todos los países europeos formaban una Unión Federal, pues, nunca más iba a existir la guerra, como realmente ha sido así. Bueno, pues, desgraciadamente la alegría duró muy poco. Aparece un problema económico que lo que va a hacer es arrasar con todas estas expectativas tan positivas que tenían todos los ciudadanos europeos. La economía de esta época de entreguerras la podemos dividir en tres etapas. Del 19 al 24 la crisis que ya hemos visto, del 24 al 29 felices años 20 en todo el mundo. Del 19 al 24 la crisis es en Europa. En Estados Unidos no estaba en crisis, pero del 29, perdón, del 24 al 29 el crecimiento económico va a ser generalizado en todos los países, ya sean en los europeos como en Estados Unidos. Con lo cual hablamos con propiedad de los felices años 20. Y desgraciadamente, como ya os digo, la felicidad no dura mucho porque en octubre de 1929 se hunda la bolsa de Nueva York y arrastra a todas las economías mundiales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues las causas de esta crisis que se gesta en Estados Unidos va a ser la sobreproducción. Se produce más de lo que se es posible de consumir, tanto industrial como agrícola. Industrial se generaliza la venta a plazos, algo que hoy en día tenemos bastante asumido y bastante interiorizado en nuestra economía, pero en esta época va a ser algo novedoso. Como no se vende todo lo que se quiere vender, pues empieza casi prácticamente no a obligar, pero a forzar a los consumidores a consumir más de lo que realmente pueden hacer frente. También desde el punto de vista agrícola, con las subvenciones que da el Estado, se produce más de lo que realmente se consume. Esto evidentemente hace que los precios bajen, y como bajan los precios es necesario vender más para mantener los ingresos. Y ahí está un poco la base de todo. También se especula, porque como los beneficios industriales caen, lo que hace la gente es invertir en bolsa. Y realmente se mantienen ficticios y el aumento de las acciones es ficticio. Con lo cual, como no se está generando riqueza, sino que todo es en base a unos futuros beneficios, pues realmente la economía no crece sobre un pilar sólido. Se produce un aumento desmedido de los créditos. La gente como ve que es un chollo invertir en bolsa, porque las acciones suben constantemente, pues la gente empieza a pedir créditos para comprar acciones. Si no comprabas acciones y te enriquecías, ya eres tonto. Y como causa también importante de esta crisis es que la economía de Estados Unidos era la que realmente financiaba al resto del mundo. Con lo cual, cuando se produce el hundimiento de la economía de Estados Unidos, rápidamente se extiende por todo el mundo. El desarrollo, pues básicamente consiste en el crash de la bolsa de Nueva York, que se produjo el famoso Jueves Negro, que fue el 24 de octubre de 1929. Era algo que realmente todo el mundo veía venir, pero nadie quería darse cuenta. Algo muy similar a lo que ocurrió con nuestra crisis. Una semana antes ya, la gente ya empezó a ver que las acciones realmente empezaban a caer de precio y entonces todo el mundo entró en pánico porque, bueno, pues se habían endeudado comprando acciones a un precio determinado y si vendían las acciones más baratas de lo que ellos habían comprado, pues evidentemente les suponía una pérdida patrimonial importante. Con lo cual, todo el mundo empieza a vender y al vender, según el funcionamiento de la bolsa, cuando se vende mucho más de lo que realmente se puede comprar, lo que se hace es bajar el precio. Con lo cual, el hundimiento de la bolsa provoca la ruina de miles de inversores y de empresas que se ven obligadas a despedir a sus trabajadores. No solo se hunden las bolsas y se hunde, perdón, se hunde la bolsa y arruina los miles de inversores, sino que también los bancos se ven abocados a desaparecer. La gente empieza a ir a los bancos a retirar capitales y eso, evidentemente, causa el hundimiento de entidades financieras. Todo esto va a suponer también una reducción del consumo. Claro, si hay muchísima gente que está despedida, no tienes ingresos y la gente se ha arruinado, pues se consume menos. ¿Cómo se consume menos? Pues más empresas se hunden nuevamente y despiden a más gente. Con lo cual, se entra en una espiral, como ya vimos en tercero, bastante difícil de salir. Es decir, los bancos para afrontar esta crisis lo que van a hacer es reducir la concesión de préstamos y va a empeorar todavía aún más la situación. Todo esto encima le unimos que se extienda al resto del mundo porque los bancos, los que no se han hundido, los bancos de Estados Unidos que no se han hundido, como necesitan dinero, lo que van a hacer es retirar ese dinero que habían puesto en la economía europea. Y lo que van a hacer es arruinar la economía europea completamente. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Pues a todos los niveles. Económica es una crisis financiera enorme, no hay financiación para la economía. Deflación es que se hunden los precios, con lo cual la economía queda completamente paralizada. No se vende nada porque la gente no tiene dinero para consumir. Esto también implica que, como hay muchísima gente que está en situación de desempleo, pues la renta disponible que tienen las familias para consumir baja de manera importante. Y esto también es un descrédito para el liberalismo. Con lo cual, el único país que no va a sufrir estas consecuencias es la Unión Soviética, que estaba al margen del sistema capitalista. Con lo cual, pues también, para el comunismo le va a venir muy bien esta crisis económica para intentar hacer ver que ese es el mejor sistema económico que existe. Consecuencias sociales, pues el desempleo masivo, el empobrecimiento de la población y las diferencias sociales. Y, evidentemente, la crisis va a afectar mucho más a la gente de clases más bajas. Todo esto, desde el punto de vista político, es importante porque va a proporcionar el telón de fondo y, sobre todo, el contexto propicio para que los totalitarismos, los fascismos, puedan campar a sus anchas. También, la foto que realmente ilustra la crisis, la Gran Depresión en Estados Unidos, la hablaremos en clase, La Madre Migrante, una foto que supongo que todos habéis visto en algún momento, ya la hablaremos en clase. Bueno, medidas contra la crisis. Pues va a haber un economista, Keynes, que va a ser el que parece que tiene el libro, donde pone qué es lo que hay que hacer para salir de la crisis. Bueno, pues él lo veía muy claro, cómo había que salir de la crisis. Keynes era una mente privilegiada, también. No solo dijo cómo había que salir de la crisis, y veremos ahora que las medidas eran bastante efectivas, sino que también fue el que avisó que poner las condiciones a Alemania del Tratado de Versalles lo único que significaba era que más tarde, más temprano, hubiera otra guerra mundial. Con lo cual era una persona con una mente bastante claridad y evidente. Bueno, pues Keynes, ¿qué decía? Pues que lo que había que hacer era gastar dinero. Que los estados lo que tenían que hacer era invertir mucho dinero en obra pública, en carreteras, en pantanos, que sirviesen de estímulo a la iniciativa privada, pues porque se iba a consumir cemento, hierro, componentes industriales, y al mismo tiempo había que contratar a gente. Esta gente, lo que iba a hacer al ser contratadas para estas obras públicas, harían descender el desempleo, incrementarían la masa de consumidores, porque atendrían sueldos y podrían consumir, y de esta manera estimularían la actividad económica. Fácil de entender, ¿no? Y muy sencillo. Bueno, pues todo lo contrario de lo que hemos hecho en la crisis actual. Poner en circulación dinero. Dinerito a circular, dar el botón del dinero, como os digo siempre. Y bueno, pues aquí no había peligro de que hubiera inflación, porque mientras que el paro fuera muy elevado, no se iba a producir un encarecimiento de los precios. Incrementar los salarios de los trabajadores. Qué curioso. Según Keynes, lo que no podías hacer era bajar el sueldo a los trabajadores, porque si no, no tendrían renta para poder consumir, y lo que hacía falta es que la economía empezara a reactivarse. Con lo cual, como podéis ver, pues todo lo contrario de lo que también se ha hecho actualmente. Y luego, pues había que intervenir en todos los sectores económicos. Había que fijar los precios para que las empresas no se aprovecharan. Los salarios. Manejar bien todos los actores del mercado laboral. Conceder subvenciones a las empresas, pero siempre evitando que las empresas aprovecharan de estas subvenciones para precarizar el empleo. Todo bastante curioso y todo. Desgraciadamente, sabemos que esto es lo que hay que hacer para sacar a una economía de la crisis, pero desgraciadamente nunca se hace. Algo que a mí siempre me sorprende. Bueno, pues Estados Unidos Roosevelt va a poner en marcha estas ideas de Keynes en el famoso New Deal, que se llama Nuevo Trato. Ver la traducción, Nuevo Trato. Y lo que va a hacer, pues es, primero, llevar un control eficiente de los bancos para que todo el circulante, todo el dinero circulante esté controlado por el Estado. Reactivar la economía mediante el gasto público, principalmente en cosas que, evidentemente, hacían falta. Escuelas, carreteras, empalces. La empresa Hoover, por ejemplo, que veremos, se construyó con este New Deal. Se crearon nuevos sistemas de protección social, tales como el subsidio de desempleo, lo que hoy conocemos como el paro, realmente se instauró aquí en Estados Unidos en esta época. Porque eran conscientes de que si la gente no tenía dinero para consumir, pues nunca se iba a salir de la crisis. Entonces era mejor que tuvieran poco dinero, pero pudieran consumir algo a que no tuvieran nada. Se consideraron subsidios a las empresas para estimular la producción, también para que subieran los salarios, vigilando a las empresas para que lo hicieran. Se indemnizaron a los agricultores para que no cultivaran. Y que de esta manera los precios de los productos agrícolas subieran y de esa manera la renta de los agricultores también subieran. Y lo que intentaron fue regular las relaciones entre los patronos y los empleados para evitar abusos. Es cierto que todas estas medidas reactivaron la economía, pero realmente lo que salvó a la economía de Estados Unidos y lo que hizo que la economía de Estados Unidos se recuperara, desgraciadamente, fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no nos olvidamos de Alemania. Alemania también tenía una crisis enorme. Estados Unidos había financiado la economía alemana para ayudarla, con lo cual cuando se produce la crisis lo que van a hacer los bancos de Estados Unidos es sacar todo el dinero de la economía alemana, lo que hace, lo que provoca el hundimiento total de la economía alemana. Van a tener más de 6 millones de parados y Hitler va a aprovechar esta crisis económica para hacerse con el poder y va a llevar a cabo su programa económico para salir de la crisis. Mucha gente todavía sigue pensando que Hitler lo hizo muy bien, que sacó de la crisis a Alemania y que la convirtió nuevamente en una potencia. Pero bueno, veremos con sus sombras. Lo que va a intentar crear es una autarquía productiva y financiera, con lo cual todo lo que se producía en Alemania se quedaba en Alemania y lo mismo el dinero. Lo que va a hacer, por ejemplo, es pagar las reparaciones de guerra al principio, luego ya no las va a pagar, con marcos cautivos, con lo que significaba que pagaba esas reparaciones de guerra, pero luego Francia tenía que consumir esos marcos, no los podía utilizar para otra cosa, si no era para comprar cosas en Alemania. Una medida para acabar con el paro, que para Hitler estaba muy bien. Pues bueno, si tenemos muchos parados, lo que hacemos es expulsar a todas las mujeres del mercado laboral, lo que tienen que hacer es criar hijos y cuidar de su marido y de sus hijos y de esa manera el puesto que dejan las mujeres es ocupado por los hombres. Así se acaba con el paro de un plumazo. Bueno, no sabrá gente que lo vea bien. A mí la verdad me parece un espanto. Prestamos a las nuevas familias para construir y para mejorar el consumo interno. Los desempleados, que había muchos, deben trabajar en obras del Estado para poder cobrar el subsidio. Esto se intentó poner en España, ya lo hablaremos en clase. Pero bueno, si querías cobrar el subsidio, pues tenías que ponerte a reparar carreteras o arreglar caminos o cualquier cosa que el Estado considerara útil. Se van a hacer grandes obras públicas, pero en este caso enfocadas a algo muy concreto y es a un conflicto bélico. Lo que van a hacer es mejorar las carreteras, los ferrocarriles, canales, proyectos hidráulicos, van a secar muchos pantanos. Bueno, todo eso encaminado evidentemente a mejorar la situación del país de cara a un enfrentamiento bélico que Hitler ya tenía en mente. Incremento espectacular de la producción de armas. La industria de guerra es la que realmente va a tirar del resto de la economía. Van a quitarle todo el dinero a los judíos, todas las empresas, con lo cual el Estado va a mejorar sus finanzas a costa evidentemente de la población judía. Y evidentemente, pues como los trabajadores tenían trabajo ahora, pues ya no se podían quejar de nada. Con lo cual se quedan sin ningún tipo de protección social. Bueno, como veis, medidas todas muy injustas, todas, pero sí es cierto que consiguieron mejorar de manera importante la capacidad productiva de Alemania y sobre todo sacarle de la crisis, pero a un coste social tan elevado que evidentemente hoy en día ninguna democracia podría llevar a cabo un sistema o unas medidas similares a estas. Bueno, todo esto, ahora hablamos ya de la crisis de la democracia porque realmente, bueno, pues aunque hemos hablado en un primer momento de que todo iba muy bien, pues desgraciadamente, pues la crisis económica va a acabar con todo. Bueno, vamos a ver que al principio, tras acabar la Primera Guerra Mundial, todo mejora. Las democracias liberales reconocen derechos fundamentales como el sufragio universal, Gran Bretaña en el 18, Alemania en el 19, Estados Unidos en el 20, mejoras importantes para los trabajadores, cómo limitar la jornada laboral a 8 horas, bajas por enfermedades, por la jefe, bueno, pues todo. Pero sin embargo, la democracia no se consiguió fortalecer en todos los lugares. Primero, los tratados de paz eran bastante humillantes para algunos países y las indemnizaciones eran inasumibles. También, el temor entre la burguesía y entre la parte también de la clase media por el éxito de la Revolución Rusa hizo que se apoyaran a partidos de extrema derecha que intentaban evitar el ascenso del comunismo. Y luego, evidentemente, las consecuencias de la crisis del 29 que va a arrasar con todo lo anterior. El presidente de guerras fue el testigo, fue la lucha, perdón, fue testigo de la lucha entre dos concepciones ideológico-políticas. Primero, la democracia laboral, liberal, perdón, la de Gran Bretaña y Francia, por ejemplo, que evidentemente, o Estados Unidos también, que se vio desacreditada tras la crisis del 29, poniendo en entredicho pues el sistema capitalista. Y los totalitarismos, que fueron los que realmente llamaron más la atención a la población. Primero, el comunismo, triunfante en la Unión Soviética, que encima hacía gala de que era el único país que no había sufrido la crisis económica. Y luego, el fascismo-nazismo que se daba en Italia y en Alemania. Pues estos dos últimos países, Alemania e Italia, van a abandonar la democracia. Italia antes que Alemania. Y derivaron hacia regímenes totalitarios. Hacia el nazismo y el fascismo. Sabéis que el primero es el fascismo, lo único que, bueno, pues el que siempre se estudia más a fondo y el que llama más la atención es el nazismo y también el que más importancia tuvo. En la Europa oriental y meridional, pues se vio algo parecido. Aparecieron movimientos de carácter fascista o se crearon regímenes antidemocráticos y autoritarios. España y Portugal se impusieron gobiernos militaristas, que destruyeron el parlamentarismo y persiguieron a los que no compartían sus ideas. En España vivimos una guerra civil horrible del 36 al 39 que dejó en el poder a Franco. Los países que no sucumbieron a esta ola totalitaria, pues como Francia, por ejemplo, o Galán Bretaña, vieron pues que, bueno, pues que había movimientos de carácter fascista que hacían difícil la convivencia pacífica.